Con todos los encuentros rotos que fundearon nuestros vuelos Y si ahora me dan saliento, no olviden los restos de este mar No quiero ser más racional, no quiero armar con el animal que hay dentro, dentro, dentro Y si ahora no puedo esperar, creo que habrá otra oportunidad muy lejos, lejos, lejos Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí La parte del futuro inquieto, el cuadro núcleo de lo inquieto Rodina los instintos muertos, la vida no me haría sueño Y si ahora me das saliento, no tendrás las dudas y él jamás Yo quiero ser más racional, prefiero acabar con el animal que hay dentro, dentro, dentro Yo quiero ser más racional, creo que habrá otra oportunidad muy lejos, lejos, lejos Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro, dentro de mí Creer en mí, todo lo que digas creerá en el centro